¡Epa! ¡Colombia! Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó Por dos pesos cuatro reales, antes que naciera yo Por dos pesos cuatro reales, antes que naciera yo ¡Un saludo a tus carnavales! ¡Viva, viva el carnaval! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Viva, viva, viva! Guay que sí, guay que no, la guaneña jamás volvió Guay que sí, guay que no, la guaneña jamás volvió Las penas que embargan mi alma, con trago las mato yo Las penas que embargan mi alma, con trago las mato yo ¡Pase un aguardiente!